hola qué tal mi nombre es ernesto hidalgo y pertenezco al programa de talleres y artes y oficios comunitarios hoy en este vídeo tutorial vamos a hablar sobre las figuras rítmicas básicas para eso les voy a compartir esta imagen bueno como pueden ver tiene varias figuras rítmicas una es la redonda otras son las blancas otras son las negras otros las corcheas y semi corcheas ok bueno se van a preguntar y esto qué es no bueno les voy a explicar un poco a grandes rasgos que significan cada una de ellas y para poder entender estas figuras rítmicas primero les tengo que explicar un punto básico y es que es el pulso no el pulso aquí lo vamos a marcar con las palmas y justo el pulso determina el significado de cada una de estas figuras rítmicas para comenzar vamos a abordar la redonda la figura redonda conlleva cuatro pulsos eso significa que lo podemos traducir en que cada palmada que de uno de va a ser un pulso entonces si las redondas significa cuatro pulsos entonces vamos a tener que hacer cuatro palmadas y para que quede más claro esto el ejemplo es así si se dan cuenta yo emití un sonido con mi boca y ese sonido duró cuatro palmadas ahora bien la siguiente figura rítmica son las blancas esas van a durar dos pulsos justo la mitad de lo que dura la redonda el el siguiente ejemplo es para mostrar las blancas si se dan cuenta duraron dos pulsos o sea dos palmadas el pulso hay que remarcar puede ser rápido o lento no importa pero siempre se tienen que hacer la cantidad de pulsos o palmadas que cada una de las figuras conlleva las siguientes son las negras como pueden ver ahí se va haciendo se va ampliando la pirámide tenemos una redonda luego tenemos dos blancas justo porque duran dos pulsos cada una entonces dos más dos suman cuatro que es lo que ocuparía una redonda ahora ocupando esa lógica tenemos una negra bueno tenemos cuatro negras que cada una de ellas sumaría cuatro justo lo que sumaría la redonda cuatro pulsos pero en este caso cada sonido es por cada pulso negra ok si se dan cuenta si se dan cuenta cada vez que yo tocaba una palmada hacia una palmada pues emitía un sonido por cada una de ellas a diferencia de las anteriores que para las blancas era un sonido que se mantenía por dos palmadas y para la redonda un sonido que se mantenía para cuatro palmadas ok vamos a continuar con las corcheas si se dan cuenta aquí existen dos sonidos por cada pulso ok el ejemplo es este pa 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 ok si se dan cuenta ahora por cada palmada yo tuve que emitir dos sonidos esas son las corcheas y bueno por último vamos a ver las semicorcheas que estas son ya un poco más complicadas pero bueno a grandes rasgos estas son las cinco figuras rítmicas básicas existen más figuras rítmicas básicas pero bueno esas posteriormente se pueden abordar pero hoy en el video tutorial vamos a ver estas cinco figuras rítmicas básicas ok para terminar las semicorcheas si se dan cuenta son cuatro sonidos por cada pulso o sea hay aquí dieciséis sonidos no y tiene que ser cuatro sonidos en cada pulso pa 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 la redonda dura cuatro pulsos las blancas duran dos pulsos y por eso hay dos blancas no porque suman dos más dos cuatro como vamos bajando las negras es un sonido por cada pulso posteriormente las corcheas aumentan el doble son dos sonidos en un pulso y para terminar las semicorcheas que son cuatro sonidos en un pulso espero que les haya gustado este video tutorial voy a regresar a la imagen y les mando muchos saludos y practique las figuras rítmicas básicas hasta luego